Así es, ya estamos con Javier León de la Riva. Buenas noches de nuevo. Buenas noches de nuevo. Dispuesto, ¿no? Y preparado para comenzar. Adelante. Adelante, bueno, pues vamos a empezar primero repasando un poco la actualidad. Ustedes ya saben, tienen el 8340-393-98. Insistan, por favor, porque evidentemente tenemos bastante flujo de llamadas y esperemos que le llegue el momento para que usted pueda preguntar. Entonces, vamos a empezar con algo que ha ocurrido exactamente hoy. Ustedes están aún recordando las vacaciones de verano, ¿verdad? Están aún con el bañador prácticamente en la cabeza, pero ya estamos haciendo cosas para las Navidades, porque en poco más de un mes, pues estaremos ya ahí con las Navidades, con el turrón y todo, ¿verdad? Y con los villancicos. ¿No es así, alcalde? Exactamente, así es. Bueno, vamos a ver unas imágenes que seguramente a ustedes les llamará mucho la atención. Ahí estamos viendo al alcalde de la ciudad, que ahora nos comentará un poco qué opina. Y, por supuesto, también tenemos al rector de la Universidad Europea, Miguel de Cervantes, Martín Fernández Antolín, que junto a Chloe, el grupo musical Chloe, van a hacer este villancico. ¿Con qué propósito, alcalde? Bueno, es una petición que nos han hecho. Ya se ha hecho alguna otra grabación. ¿Y qué pasa? ¿No suena? ¿Se escucha bien, alcalde? ¿Sí? Vale, pero sí que no había. Bueno, yo creo que ya aquí hemos desafinado más de lo que yo pensaba. Bueno, es una petición. No, pero cuando hacen la mezcla, que ahora la podremos escuchar esta vez, mira ahora. Ahora sí que... Ya es otra cosa. Sí, es que el otro eran los ensayos, ahora ya me explico. Bueno, cuéntenos, ¿cómo se me cuesta? Bueno, nos lo pidieron y hemos estado hoy el rector de la Universidad, Miguel de Cervantes, y yo mismo, con dos componentes del grupo de Chloe, pues cantando un villancico, que además se han compuesto expresamente Chloe para esta grabación. Y bueno, pues vamos a ver qué tal sale, ya veremos. Yo creo que no ha quedado del todo mal. Alguna experiencia yo tenía después de haber estado 10 años en una escolanía, ¿no?, cantando villancicos. Pero, en fin, veremos a ver qué acogida tiene. Cómo sale, ¿no? Bueno, tenemos a Alfonso al teléfono del grupo Chloe. Alfonso, ¿qué tal ha visto el alcalde? ¿Qué tal? Buenas noches. Pues la verdad es que muy bien. Muchas gracias. La verdad es que es cierto, es cierto. No podemos decir lo contrario y nos ha sorprendido ahora también. Alfonso, ¿cuándo verá la luz este villancico? Pues creo que el disco tiene prevista su salida ya para finales de noviembre, primeros de diciembre. Es una iniciativa benéfica de la Fundación de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, en relación con ASOFED y el Ayuntamiento de Valladolid. Y varios grupos de Valladolid hemos colaborado con composiciones propias o villancicos tradicionales. Lo que queremos es que esto sirva para su propósito humanitario y benéfico. Esperemos que así sea. Entonces, en diciembre podremos escuchar este villancico, ¿verdad? Pues esperemos que sí y seguramente que en una época con menos calor, porque grabar esto de menos mal que es Navidad con 29 grados es una broma. Sí, sí, evidentemente. Alfonso, muchísimas gracias por habernos atendido. Nada, a vosotros. Un saludo. La verdad es que sudábamos la gota gorda en el estudio cuando estábamos grabando. Pero bueno. Era un poco extraño, ¿no? Sí, es un poco precipitada la Navidad, pero también el Ayuntamiento está preparando ya las Navidades en la Plaza Mayor. Quiere decir que tampoco me ha pillado esa sorpresa. Y ahora, algo que está también de actualidad y de lo que podemos estar muy orgullosos y somos pioneros, el primer taxi eléctrico de España recorre ya en las calles de Valladolid, ¿verdad? A nosotros nos criticaron mucho con el tema del coche eléctrico, porque no nos habíamos apuntado a una convocatoria que sacó el Ministerio, que después fue un fracaso, pero hoy sin duda ninguna Valladolid es la capital del coche eléctrico en España. Están ya instalados 34 puestos de puntos de recarga. Sí, es el primero de España. Y está circulando el primero en toda España de coche eléctrico, en un coche que además yo manejé, no el del taxi, sino otro de Nissan de la misma marca, y la verdad es que es una gozada. Ahí estamos viendo el Nissan Lea, ¿verdad? Tiene un consumo estimado de un euro por cada 175 kilómetros, casi nada. Que es más o menos la autonomía que tiene al día. El problema que tiene es, claro, que es un taxi exclusivamente para circuito urbano o circuitos interurbanos muy cortos, con la ventaja además que los coches eléctricos en circuito urbano, cuando frenan o bajan una pendiente, levantas el pie, están recargando la batería. Bueno, pues aquí estábamos hablando de otra noticia de actualidad y también, como no, un sello para Miguel de Libes. Podríamos verlo hace un par de días, pero bueno, la semana pasada, que teníamos ese sello que estamos viendo ahora mismo. Miguel de Libes, ¿qué opinión le merece? Hombre, pues todo lo que se haga en memoria del mejor escritor en lengua castellana del siglo XX, pues bienvenido sea. Yo creo que todos los homenajes son pocos. Bien es verdad que desde que falleció, como nos contaba Elisa de Libes, se han sucedido. Y son un montón de hijos y han estado acogotados de homenajes y se han hecho toda España a su padre, merecidamente, por cierto. Bueno, esta es un poquito la actualidad que estábamos repasando y volvamos ya con la primera llamada de los espectadores. Jesús, buenas noches. Hola, Jesús. Hola, buenas noches. Buenas noches. Cuando quiera puede hacer su pregunta. Hola, enhorabuena por el programa, porque le veo bien. Muchísimas gracias. Mire, le llamo desde la calle Nuestra Señora, en el barrio del hospital, justo en el ambulatorio de la Madalena. ¿Sabe usted? Sí, sí. Entonces, la pena que tenemos los vecinos, que hemos hecho ya una petición en curso individual, de que tenemos unos árboles que se han hecho grandísimos, de un tiempo a esta parte, nos quitan la visión de las casas, estas casas que tenemos, inclusive de frente del ambulatorio, y las hojas sobrepasan los tejados. Entonces, tres o cuatro veces, o alguna vez más, tenemos que limpiar los tejados porque estas hojas caen encima. ¿Me explico? Es la petición que le hago, porque lo hemos hecho por escrito, y es que en el tiempo de podar, cuando vienen a podar, decimos, estos árboles no se pueden podar un poco por arriba, o sea, por lo menos, no es que quiera decir que estén mal puestos los árboles. Jesús, muchísimas gracias. Pero bueno, por lo menos la poda, hacerla. Muchísimas gracias por la cuestión y vamos a ver qué le puede responder a la calle. Es un tema que es recurrente. Hay árboles, en función del tipo de árbol, hay árboles que se podan y hay árboles que no se podan, y en cualquier caso la poda no es una cirugía estética a modo de una peluquería, ¿no? Se cortan con técnicas, se cortan las ramas que hay que cortar. Curiosamente, allí donde calles que no tienen árboles nos piden que haya árboles, y cuando hay árboles y crecen nos protestan de que crecen mucho. Bueno, es que es muy difícil dar gusto a todo el mundo. Es un problema que yo padezco en mi casa en Simancas, ¿verdad? Las hojas de los árboles encima del tejado que obligan a limpiarlas para evitar la obstrucción de los canalones. Pero realmente es de muy difícil solución. ¿Qué solución se le puede dar? Es que, bueno, pues no poner árboles en las calles, ¿verdad? Porque claro, es que es muy difícil. Claro, pero esa no es la solución. Soplar y sorber no puede ser. Si quieren sombra y árboles, pues tienen las ventajas y tienen los inconvenientes. Alcalde, se nos acabó el tiempo, nos volvemos a ver el mes que viene, justamente antes de las elecciones. Pues aquí estaremos antes de las elecciones. Ya sabes que a mí me da igual, las elecciones no cuentan, y yo vendré antes o después cuando os convenga a vosotros. No tengo el más mínimo problema. Muy bien, muchísimas gracias.